Comisario, para terminar, esto hace que todas las entidades diferentes que trabajan en estos casos, como monitoreo, policía, científica, etc., tengan más recaudos, estén más alerta? No, no, mirá, a ver, lo que vos tenés que tener en cuenta es lo siguiente, nosotros tenemos cámaras públicas y tenemos cámaras privadas. Las privadas obviamente corren por cuenta de cada propietario del lugar y las públicas tenemos la obligación de nosotros. También la policía tiene la obligación de hacer la prevención y la justicia también tiene la obligación de hacer justicia. Acá somos un conjunto de organismos que nos tenemos que encargar de la seguridad pública y ciudadana con los elementos que tenemos. No sirve de nada en estas ocasiones, cuando los hechos ocurren, empezar a justificar y sacar a la luz las carencias o las necesidades, porque si no estamos siempre parados en el mismo lugar. Vivimos justificando porque el hecho ocurrió. No sirve de nada justificar, la gente quiere una solución y más que nada, no sé si la palabra solución, pero quiere una respuesta, se quiere sentir segura, se quiere sentir protegida. Bueno, con los elementos que tenemos y con lo que tenemos a nuestro alcance, estamos en pos de eso. Lo que sí digo es, los hechos van a ocurrir igual. No podemos decir que vamos a tener un delito cero, no existe ni acá ni en ningún lugar del mundo. El delito ocurre. Lo que sí quizás tenemos que tener en cuenta una serie de circunstancias que hacen al delito en su línea general. Como por ejemplo, personas que han estado detenidas, privadas de libertad, y te voy a dar un caso puntual. La tentativa de homicidio que ocurrió en calle La Trubese, el imputado actualmente detenido, hacía escasos días que había recuperado su libertad por haber estado detenido. Después, bueno, habrá que ver por qué lo hizo, cómo lo hizo. Entonces, es como que la policía en este caso, es un detalle que tiene que tener en cuenta. ¿No? Y, como eso, un montón de cosas. La prevención, hay que hacerla. Estamos en un periodo del año donde se genera un montón de movimientos de gente, de la vía pública, porque la gente con el calor sale, disfruta de su ciudad, de los espacios verdes y todo lo demás. Y bueno, tenemos que tomar los recaudos. Pero bueno, te vuelvo a repetir. Cada uno de nosotros, bajo los órganos de nuestra responsabilidad, aportamos nuestro trabajo. Acá tenemos un delito que la responsabilidad de investigación la tiene la policía comunal y la ayudantía fiscal y el fiscal de Mercedes. Y nosotros somos colaboradores y nosotros le vamos a aportar todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. Bueno, ya sea de cámara, ya sea de información o ya sea de lo que necesiten. Acá, este y cualquier otro derecho se tiene que esclarecer o tiene que tratar de esclarecerse. Cuando tenés elementos hay que aprovecharlos y cuando no los tenés hay que buscarlos. Bueno, comisario, muchísimas gracias. Por nada, muy buenos días.